Google actualiza configuración de voz y audio para darte más privacidad. Las grabaciones y el audio guardado se desactivan automáticamente por defecto, lo que te da la opción de elegir si quieres activarlos o no. Google dijo el miércoles 5 de agosto que todavía hay personas que revisan grabaciones de voz y audio en dispositivos como Google Home. Sin embargo, también dijo que te está dando más control sobre lo que se comparte y ha desactivado automáticamente la función para todas las cuentas. Las grabaciones de audio guardadas ayudan a mejorar nuestras tecnologías de reconocimiento de audio, para que productos como Google Assistant puedan entender el idioma aún mejor en el futuro, dijo la compañía. Si deseas optar y permitir que Google revise tus grabaciones de audio, deberás visitar tu cuenta para revisar y habilitar la configuración de grabaciones de audio. Google está reanudando la revisión de humanos de las grabaciones de voz y audio, pero solo con consentimiento. Ahora te mostraré cómo se ve el formulario que envía Google para configurar esto de las grabaciones de audio. Esto es lo que dice el formulario. Si te interesa saber lo que dice, quédate para que escuches. Recientemente actualizamos la configuración de las grabaciones de voz y audio de tu cuenta de Google, e incluimos más información sobre cómo usamos esas grabaciones para mejorar los productos y la tecnología de Google que utilizas a diario. La configuración actualizada le permite a Google guardar de forma segura las grabaciones de audio en tu cuenta de Google. De esa forma, podemos optimizar nuestras tecnologías de reconocimiento de audio, para que, en el futuro, productos como el asistente de Google puedan comprender mejor a los usuarios. Para permitir que controles la configuración de las grabaciones de audio, se desactivará esa función hasta que puedas revisar la información actualizada. Visita tu cuenta de Google para revisar y habilitar la configuración de grabaciones de audio, si así lo deseas. Este es un resumen de lo que incluye esta actualización. Controles simples para el asistente de Google y otras apps. La configuración actualizada de grabaciones de audio es parte de tu actividad web y de aplicaciones, que te permite guardar actividades, como búsquedas, en tu cuenta de Google. Cuando esté habilitada la opción de grabaciones de audio, se guardará el audio de tus interacciones con el asistente de Google. La búsqueda de Google. Y Google. Maps, las cuales podrían revisarse para mejorar la forma en que nuestros productos perciben el aula. Esta configuración actualizada no se aplica a otros servicios de Google. Ni a los datos de audio guardados en el dispositivo. No influye en los datos de audio guardados anteriormente. La actualización no afecta a ninguno de los datos de audio guardados anteriormente en tu cuenta de Google. Puedes elegir borrar las grabaciones de audio en cualquier momento. Google borrará regularmente las grabaciones de audio que guarde esta opción cuando no sean necesarias para desarrollar nuestros productos o tecnologías. También puedes visitar el sitio activity.google.com para borrar de forma manual las grabaciones de audio del asistente de Google, la búsqueda de Google y Google Maps, o bien elegir que se borren automáticamente de forma continua como parte de los controles de eliminación automática de la actividad web y de aplicaciones. Para habilitar la opción de grabaciones de audio u obtener más información sobre la actualización, visita tu cuenta de Google.